El lunes sorteamos la camiseta de Nacional, la nueva casaca que estamos estrenando esta noche. Puede ser tuya, enviá al 15-15, donde va el número, la palabra trico, donde va el texto trico, donde va el número 15-15, cuanto más mensajes manda más chance de tener que ganar para empezar el mayo tricolor con todo. El lunes se sortea, la pelota larga, el área joconestra, la mandan al área de Nacional, intenta Duque, se queda la defensa Nacional, no hay nadie, y ahí remata Duque, ahora el centro, gol de Colombia, gol de Colombia, señoras y señores, no te perdonan, es que no te perdonan, esto es Copa Libertadores de América, goles cerrados, son goles en contra, centro de Duque, y el número 7, Yarlán Barrera, mete el golpe de cabeza y a los 7 minutos pasa a ganar Atlético Nacional de Medellín, 1 a 0 en el Gran Parque Central, así es el fútbol y así es la Copa Libertadores de América, las que tenés las tenés que mandar a guardar, si no, las podés sufrir en tu arco, como en este caso, el número 7, Barrera, pone el 1 a 0, sobre el arco de Ardón Porte. Sí, una lástima, ¿no? Un partido que se había plantado de ida y vuelta en los últimos minutos, había tenido la más clara Nacional con esa pelota en el palo, pero acá, un centro que vino desde la derecha primero, que no pudo combinar de cabeza y de conjunto colombiano, y apareció una estancia, una estancia por el costado derecho Nacional, no bajó campo, no, la borda estaba parada en su línea de 3, adentro del área, muy solo, llegó muy tarde la cobertura de Nacional, el centro, el primer palo, y como decía Javi, no, no te perdonan, esta clase de equipo no te perdonan, tuvo la primera clara, la mandó a guardar, perdemos 1 a 0, se pone muy cuesta arriba el partido. Bueno, era la pelota Fernández, la tira a la área para Bergesio, pero tiene gol, 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 de nuestro querido Nacional cuando no el capitán, el capitán Gonzalo Bergesio, el goleador, poniéndole empate en el momento justo, nos habían pasado a ganar una para Nacional, una para el Atlético Nacional de Medellín, el palo no sabía de hecho que no, y después nos habían convertido rápidamente, Nacional empata, después del buen centro de Ocampo, desbordó la tiro al área, pivoteó, aguantó la marca, se dio vuelta, giró, remató, gol, de Nacional que empata en el parque, 1 a 1 está el partido, a los 12, Bergesio, y su sello goleador también en América, Nacional lo más. Y decíamos que tenían problemas, ¿por dónde? Por el costado derecho, de un lateral vino la pelota que ganó Fernández, entre dos jugadores de ellos que durmieron la siesta, el centro atrás y después toda el capitán, la controló notable de espalda para girar, sacarse de arriba el defensa, quedar de cara al arquero, definir por un costado un golazo de Gonzalo Bergesio, que aparece otra vez cuando las papas queman para empatar un partido, que Nacional estaba jugando muy bien en ofensiva, que quedamos mal parados, y ellos se habían puesto a ganar 1 a 0. Empatamos 1 a 1, orden, tranquilidad, concentración, que se puede, se puede todavía dar la vuelta. Claro que se puede, si van 13 del primer tiempo, empatamos en el momento justo, esto es clave, los momentos del partido, vendemos al instante. A pelota la tiene ahora, Rovira juega con uno más, a pelota está cerca del área de Nacional, descargaron para Vanguero, centro al área, saca de golpe de cabeza nuestra defensa, ahora intenta Leandro Fernández, toca ahora para la mitad de la cancha, la pierde, la recupera otra vez Nacional, la deja media, la recupera otra vez Atlético Nacional de Medellín, la pelota que la tiene Gómez, Gómez que toca, va, ahí te abren la cancha, ahora peligrosamente para Perlaza, sumen con varios hombres, buscan el remate, centro al área, ataco para acá, para allá de Bordó, centro al área, peligro, lo tiene, gol, de Nacional de Medellín, Valde de Agua Fría, mal expulsado Corujo, de los 46 del primer tiempo, Atlético Nacional de Medellín, 2, Nacional 1. El material es eléctrico, se ha iluminación, jugá ganador, compará en Electricur, Avenida Italia, Minnesota, electricur.com, socios de Nacional, 10% de descuento, se te alargó, si, el Edén alargó la noche, escucha bien, de domingo se juega, la noche comienza a las 21 horas, y termina a las 11 de la mañana, desayuno incluido, como lo dice, 14 horas al precio de 2, Morelli casi, camino a Carrasco, y el Edén.com.uy. ¿Qué viste, menche, qué viste en este gol? Y te terminan complicando un partido, los árbitros, ¿no? Nacional desconcentrado plenamente, una parida allí en el área, salió mal, allí Candio no pudo el retroceso, Almeida sale, el jugador que tenía la pelota, y en el rebote, nada que hacer, gol de ellos, que la verdad, ahora tienen un jugador más, un gol de ventaja, te complican los árbitros, te complican los partidos, porque Nacional estaba haciendo un buen primer tiempo, es verdad, sufriendo en defensa, con algún desajuste, pero no tenía tiro el partido, estaba mejor Nacional como para el segundo, y bueno, una decisión arbitral nefasta, te termina complicando un partido y dejando un desventaja al término del primer tiempo. Gol de Andrés Andrade, puso el segundo a los 46 y medio del primer tiempo, hasta los 49, vamos, nos gana Atlético Nacional de Medellín, 2 a 1, ahora la pelota la embolsó el arquero Quintana. Forocom, ahora en la UAM, en la gina de la nave logística, y en la nave polivalente, Forocom en la UAM, Rosel Guayo, para el mundo. Bueno, pero hizo algún ajuste, después de la expulsión de Corujo, todavía no hizo ningún ajuste. Yo no vi ninguno todavía, fue todo muy reciente, después vino la jugada del gol. Javier. Sí, decime Gonzalo. A lo que yo veo en cancha, es una línea de cuatro. Candio, Almeida, Martínez, jugando junto con Almeida, y la borda lateral derecho. Bueno, bajó Martínez a ocupar la zona de zagueros, y Nacional pasó a jugar con línea de cuatro, claramente, gracias Gonzalo. La pelota que la juegan mal, la recupera Nacional, la mitad de la cancha, va para Leandro Fernández, vamos por esta, arremete Fernández en ataque, busca a Vergesio, está habilitado Vergesio, ¡ay! Se le escapó, se le escapó y no pudo recepcionar, era buena, era buena esta, con uno menos, Nacional busca el empate ahora. La pelota va a Brian Ocampo, espésimamente expulsado Corujo, nadie lo entendió, reclamaron con la viveza criolla, y el teatro, compró el árbitro ecuatoriano, y Corujo fue expulsado. La pelota que va a Cándido, Cándido para Leandro Fernández, una buena pared, juegan para Cándido, lo tiene Fernández, va a pegar Fernández, le pega, ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Para el árbitro ecuatoriano, que el Chomal de Corujo toma pavó! ¡Gol! ¡Golazo! De Nacional Leandro Fernández, que empieza a mojar, en el día del nacimiento, de Prodencio Reyes, lo grita la primera hinchada del mundo, ¡Golazo! Notable combinación de Cándido, con Leandro Fernández, el pase al medio, y Leandro Fernández, hizo la pausa que hacen, los que tienen clase A, en lugar de enloquecerse, de tomar una decisión apresurada, metió la pausa, hizo un enganche, le pegó de zurda, pegó en el horizontal, bajó, entró, ¡Golazo! Nacional 2, Nacional de Medellín 2, con uno menos, ¡Vamos Nacional! ¡Contra los jueces, Nacional Lomá! Moreira, el relato tricolor, Nacional Lomá! Una notable especie de doble pared, allí entre Cándido y Fernández, la pelota nació en los pies de Carvallo, que la trajo hacia atrasante en la mitad de la cancha, la abrió hacia Cándido, Cándido lo buscó a Fernández, que de primera lo puso en carrera a Cándido, que en vez de mandarla a la olla, como generalmente vemos en los laterales, lo vio a Fernández nuevamente, y el centro atrás, como manda la jugada para un Fernández, que amagó notablemente, la cambió de pierna, y con la izquierda, la mandó a un ángulo, para meter un segundo gol, más que merecido de Nacional, que fue totalmente despojado por el árbitro, y que otra vez equipara las acciones, 2 a 2 al término del primer tiempo. Viviste el gol con pasión. Nacional que logra reaccionar en los momentos, justo empezó perdiendo el partido, 1 a 0 con gol de barrera, dejando el conjunto colombiano, 4 minutos y medio del segundo tiempo, el filo de los 5, 2 a 2 el partido en el Gran Parque Central, hay falta o campo, no deja seguir el árbitro, se dejó caer allí el jugador Vanguero, se la lleva o campo, toca al medio, ahora Vergesio, pica Leandro Fernández, Vergesio preferió descargar para Cambio, sube en bloque Nacional, va por el trasero, vamos por esta, ahí la tiene Cambio, centro al área, lindo centro, Vergesio, ¡Gol! 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 Dio vuelta Nacional a huevo, con fútbol también, y con Vergesio, cuando no, el goleador del siglo XXI, en América dice, acá estoy yo, gritalo, Nacional 3, Nacional de Medellín 2, Nacional Lomás. Y así como en el primero fue Cándido Fernández, Fernández, Cándido, y después el argentino convirtió el segundo gol, acá fue Vergesio que la agarra en la mitad de la cancha, la abre para Cándido, y enseguida va a buscar el centro al área, y qué importante tener un lateral que mande buenos centros, que mande buenos envíos desde el costado, cómo extrañábamos eso, un centro perfecto a la cabeza del capitán, del goleador Gonzalo Vergesio, que la metió en un ángulo para darle el tercer gol a Nacional, que pasa a ganar, lo da vuelta 3 a 2 al conjunto colombiano. Viviste el gol con pasión, con uno menos Nacional llegó, y vanó lo que decíamos al final del primer tiempo, Nacional en ataque ha mostrado mejorías notorias, el que no lo vio, es que por dónde pase Leo, tiró la bicicleta, escapó, tiro libre, qué rendimiento el de Brian. Porque tiene un buen rendimiento como mi auto, está bien aceitado, usa aceites, que me aseguran una excelente calidad para el rendimiento de mi motor, Mulerol, importe, distribuye, Lois y Bocado. Tremendo el caño que tiró Campo. Cañito de Ocampo, tremenda jugada Campo, que ha hecho un muy buen partido también. Es tiro libre, generó esta falta, Brian Ocampo le va a tomar la pelota, Leandro Fernández, es tiro libre a favor del decano, la va a tirar al área, dale bolso, dale que llega el cuarto, ganamos 3 a 2 con uno menos, lo estamos disimulando muy bien, eh. Sí, 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 bien nacional, bien parado. Estamos disimulando bien el hombre menos, le pega Fernández, cae sobre el área, puede ser el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Virgencio! ¡Gol! 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 ¡Gol querido nacional, Jatrín! ¡Jatrín! Para el goleador que estaba vigente, que nunca, Virgencio, con uno menos, nacional, bien parado, haciendo 4 en el parque, Virgencio, golpe de cabeza, se juntaron otra vez, los argentinos, centro de Leandro Fernández, cabezazo, Virgencio, contra el arco, Labrón Porte, lo van a gritar con prudencia, en su día, nacional 4, el Atlético Nacional de Medellín, 2, con uno menos, a pesar de que el juez, nos dejó con uno menos, acá está Nacional, pisando fuerte en América, diciendo, queremos clasificar, vamos por la clasificación, 4-2, Nacional, lo más. Intratable el capitán, que se lleva la pelota, en la noche de hoy, no es solo en el campeonato uruguayo, no es solo en lo local, demostrando que está completamente vigente, cabezazo, después de un muy buen centro de Fernández, tras una gran jugada de Ocampo, para generar el tiro libre, un Nacional que estaba mejor parado, aún con 10, bien parado Nacional, en este segundo tiempo, con el libreto muy bien aprendido, y genera este cuarto gol, 4 goles de Nacional, 3 del capitán, Vergencio, para ganar 4-2 parcialmente. Viviste el gol, con pasión tricolor. Con uno menos, y ahí Rubín, tiene un máximo poder de limpieza, por calidad de resultados, Eregí, Rubín, saca Angelo Gabriel, el envío largo de golpe de cabeza, la pelota melodea, el área de Nacional, están en ataque, buscan el remate de afuera del área, abren la cancha, con esta, centro al área, peligro, ahí la saca de golpe de cabeza, increíble, el gol que nos hacen tremendo, entre Centurión, y Orihuela, se lo hicieron en contra, no se quedan mirando, nadie entiende nada, gol, de Nacional de Medellín, centro al área, una pelota que no tenía ningún peligro, y bueno, y hay gol de Nacional de Medellín, de los tres goles, creo que Centurión, no estuvo feliz en dos, no, no, un accidente allí, en la defensa de Nacional, a la bordo, a la bordo, se desentendieron, Orihuela con Centurión, no gritó Centurión, no sé qué pasó allí, la verdad, termina siendo autodol de Nacional, en un partido que estaba controlado, que Atlético Nacional, prácticamente no llegaba, más allá de los envíos al área, y ahora, bueno, un gol de ventaja arriba, cuidarlo con la vida Nacional. Intentó el remate, rebotó, remataron de afuera, sacó Orihuela, bueno, nos apedrearon el rancho, Menchi. Sí, nos tienen sitiados, nos tienen rodeados, era previsible que iba a pasar, hay que aguantar, quedan varios minutos todavía. Vamos Nacional, la pelota que otra vela tiene, allí el jugador Andrés Andrade, Andrade intenta desbordar, penetra al área, la marca, ahí el remate, peligro, gol, 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 gol de barrera, de barrera, que nos empata, tras un remate rastrero, y pone el 4 a 4, festeja el equipo colombiano, no lo pudimos aguantar, No, no lo pudimos aguantar, han dejado todos los jugadores, otra vez el centro, rastreo atrás, nadie con la marca allí, la pelota, el primer palo, cero reacción allí de Centurión, para ir a buscar esa pelota, nos empatan, lamentablemente, Nacional, que merecía llevarse más que un punto hoy, por lo que dejó dentro de la cancha, por lo que jugó, por el despojo del árbitro, que no solo echó a Curujo, sino que hay que ver también la jugada del segundo gol, si no hubo un offside, y bueno, estas cosas pasan, un gol en contra, que sufrimos allí, el tercero, cuando Nacional tenía el pecado, partido dominado, no se empatan, y ojo que quedan algunos minutos todavía.